No, 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 no. Niña Susa se va a extrañar. A ella no se le engaña tan fácil y va a comenzar a hacer preguntas. Ojo, mucho ojo con lo que vas a responder. No quiero meterme en más líos de lo que ya tengo, ¿viste? Siquiera llega, niña Susa. Yo necesito hablar con usted. Permiso. ¿Pero por qué te quieres ir, Dianita? A ver, dime, ¿qué te disgustó? Nada, niña Susa. Nada que haya pasado aquí. Lo que pasa es que yo quiero irme pronto para Venezuela por el problema que usted ya sabe, por mi mamá. Ay, no te sofoques tanto con esa idea, mija. Tu mamá igual va a aparecer si te vas hoy o si te vas mañana. En eso usted tiene razón. Pero... Nada. Yo te necesito acá y mucho. Nosotros solamente nos quedaremos una semanita más, así que en una semana tú también te vas. Y si se trata de plata, no te preocupes que yo pienso hacerte un aumento interesante. Buenos días, saludos para todos aquí de parte del Champion. Ok, buena, buena, buena. Mijo, mijo, sí. Buenos días. A sus órdenes. Mira, bomboncito, yo soy Fercho del Mono Durango. ¿Tú has subido a hablar de mí? No, no he oído. Y es que tú no lees periódico. Mira aquí, ven, la sección de deporte para que veas con quién estás hablando. Yo soy el nuevo retador del campeón mundial Walter, ¿oíste? Mijo, ganó anoche en una velada especial ante millares de espectadores. Esta mañana me dieron la bolsa, ¿ves? Así que tráenos entonces una ollita de ajíaco santafereño y una botellita de ron para desayunar. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Oye, mi viejo, ahora que tenemos billete debemos cambiarnos de hotel, mi hermano. Bueno, mijo, si tú quieres nos podemos cambiar para el hotel donde están hospedados los señores Lavalle y aquí escogemos una pieza bien buena. Una pieza bien buena, dosis de las mejores, ¿oíste? Una para mí y otra para ti. Por aquello de las hembritas. Bueno, mijo, pero no es necesario que derroches en esa forma el dinero. Podríamos compartir la pieza. No, 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 nada de eso. De aquí para adelante vamos a vivir tú y yo como reyes, ¿me oíste? Está bien, está bien. No te voy a llevar la contraria ahora que vas a ser el futuro campeón del mundo y de los mejorcitos. Puro. Después del desayuno nos cambiamos. Vale, viejo. Hola, rayito. Ajá, Mate, dile, ¿sabes quién está allá abajo? ¿Qué? Fercho Durango, con sus maletas y todo. Se está registrando en este hotel y con su padre también. Me imagino que ya empezó a gastarse la plata que le dieron. Además salió en el periódico, en una big photo y tú en una así. ¿Quieres ver? Otra. Tronco de farsa. Y ahí abajo estás tú. Hombre, ¿qué va? A mí esa vaina no me importa más, déjame. Es injusto. Tú y yo sabemos que es injusto. Tú te preparaste, tú ganaste con tu esfuerzo. En cambio, él solo hizo payasadas. El tiempo se encargará de decir quién es quién. A mí esa vaina no me preocupa. Mira, Raimundo, aquí está el gringuito. No te lo dije. Si no estaba en su cuarto, tenía que estar aquí. ¿Y qué quieren conmigo? Sabemos que nos andas buscando para cobrarnos la plata. Ya. ¿Qué tiene, Chino? Esto es todo. Ustedes están locos. Me habían prometido que... De promesas no hablemos. Tú incumpliste y nosotros también. Ringo salvaje. Casi matas al mono Durango. Él sabe que no merece más que esto. Vámonos, Raimundo. No perdamos más tiempo acá. Yo estaba al tanto de lo del campeonato de Gallito porque él llamó para avisar. Pero francamente, lo del triunfo del Fercho Durango sí me tomó por sorpresa. El papi dice que Fercho está dentro de los boxeadores ilegales que pagó el esposo de Leda Visconti con dólares lavados de algún capitalista gringo. Tiene que ser así porque de otra manera uno no comprende cómo el Fercho entró al boxeo profesional de un día para otro. Voy a llamar al Gallito para felicitarlo. Un muchacho así se merece un buen estímulo. Oye, ese Fercho es bastante fotogénico. Gracias, padrino. No, no. No, hombre, usted no se ponga en eso, padrino. Está bien. Está bien. Entonces vamos para allá con don Pancracio y con el gringo Materile que también están aquí. Bueno, gracias, padrino. Hasta pronto. Buenas tardes. Mi padrino quiere que vayamos allá donde están hospedados para brindar por mi triunfo. Conmigo cuenta desde ahora. Y conmigo también. Tengo ganas de ver a Sual. La última vez quedó brava, pero me pareció como... exótico eso. Dice que vinieramos a este lugar porque deseo que me expliques algunas actitudes extrañas que desde hace días he venido notando en los Lavalles. No me digas más. No hay necesidad de que me expliques de qué quieres que hablemos. Yo ya lo sé. Es sobre el matrimonio de la Mencha. Exactamente. Esa gente llegó a Cartagena con el cuento raro de que Arturo San Clemente y la muchacha se habían peleado a última hora. Pero no hablaron de detalles ni explicaron las causas. Tú me conoces, mijo. Tú sabes que yo no trago entero. Desde entonces he estado tratando de indagar. Pero tanto Susi como Enrique se han mostrado inabordables sobre este punto. Es que tienen su guardado. ¿Y qué guardado? Arturo San Clemente resoltó un pícaro, un ladrón disfrazado. ¿Cómo así? Ni siquiera se llamaba como dijo. Eso no es lo peor. Les robó los 10 millones de pesos que te deben a ti. Esa sí que es una historia, papi. Bueno, ¿y tú por qué no me lo habías contado? Porque Susi me lo tiene prohibido. Incluso casi me hace jurar en falso frente a una estampita que no diría nada ni siquiera delante de ti. Papi, pero tú sabes que esas promesas no se cumplen. A tu papá no se le oculta nada, oye. Ay, papá, tampoco te vas a poner caliente conmigo por una pendejada. Tu mamá no sabe de lo que se ha perdido por andar metida en un transatlántico disquedándole la vuelta al mundo, oye. Anda, ¿y esa cara de aburrimiento, fría? Tengo mis motivos, suave. Este encierro y este frío ya me están desesperando. Bueno, el frío no tiene problema, pero el encierro sí, niña. A la hora que tú quieras nos ponemos de punta en blanco y nos vamos detrás de Gallito Ramírez. ¡Shh! Pasito. No lo digas ni en chiste. Ajá, ¿y por qué tanto misterio? Me peleé con Gallito, pero ahora sí fue de verdad, verdad. ¿Y eso por qué? Me lo encontré de muchos amoríos con la insignificante de Dianita Portete. Y eso no es lo más grave. ¿Sabes qué descubrí? ¿Qué cosa? Que se atrevió a embarazarla. Ya debe estar por el segundo mes. Ándale, no puede ser. Ay, me siento tan humillada, Suárez. Me siento como protagonizando una historia de Crónica Roja. Ay, ayer me hiciste una falta impresionante. Estudié todo el día en bancos, corporaciones, cajas de ahorro. ¿Sabes qué, prima? El dinero así como lo tengo yo no sirve para nada. Fíjate, ni siquiera tengo con quien disfrutar. ¿De qué me sirve todo el oro del mundo si Mac Terrell, el único hombre que ha hecho mella en mi vida, ni siquiera me da la hora? ¿Sabes qué, prima? Yo creo que lo que nosotras estamos necesitando es un trago de mediodía para calmar esta nostalgia. Porque si yo me vuelvo a encontrar con Mac, no sé lo que me va a pasar. Con permiso. Con permiso. Ajá, niña Tulia. Buenas, Andrés. Germán, ese milagro. Vean dónde tengo al pelado. Ya nosotros nos enteramos y le íbamos a traerle el recorte, niña Tulia. Y para ver qué otra cosa sabía usted. Ah, pues no mucho. El viejo Poncho me mandó el periódico. Y anoche estuvieron aquí las dueñas de la pensión en la sola para contarme que Pancracio y Gallito habían llamado a avisarlo del triunfo. Anda, pero yo no he podido hablar con mi pelado. Nosotros estamos más contentos y estamos esperando que Gallito venga para pegarle una buena y maicenaje. Y los pelados del gimnasio están prendidos, prendidos. Hasta organizaron una barra para hacerle vivas al campeón, güey. Y la Ani. La Ani se puso a llorar cuando le di la noticia. Y después se fue a toda carrera para Cartagena. Dijo que iba a cobrar unas costuras que le deben. Porque cuando Gallito llegue, va a armar un zancocho para casajalo y para invitarlos a ustedes. Espa, hermano. Así que tenemos invitación a la vista. Y eso no es nada. Eso que apenas la gloria del campeón empieza. Ese para que vea, niña, tú, lia. Cómo hasta los más poderosos se van a disputar el honor de agasajarlo. Bueno, entonces brindemos por ti, Gallito. Salud. Gracias, padrino. Ajá. Para que tengas otros triunfos como este. Triunfos son los que están por venir. Linda medalla, amigo. Gracias. No tanto lo que vale como lo que representa. Así es. Bueno, Gallito, pero cuéntanos cómo fue que te ganaste el título. Dinos detalles del encuentro. Ah, no sé. Dando puño, niña Susa. Bueno, pero es que hay puños y puñitos. Pero Gallito dio puñotes. Oh, my God. Dejó a su rival sin aliento. Ay, tal vez mi comentario no venga al caso, pero a mí sinceramente el boxeo me parece un deporte para bestias. Ay, Susi, por Dios. No le pongas bolas al comentario que mi mamá dice lo mismo, Enrique. Ese es el problema de todas las mujeres y esto ya no han podido entender cómo dos tipos que parecen amigos antes de subirse a Rina apenas toca la campana tiran a matarse. Ay, no, qué gracioso. Ay, tú puedes calentarte si quieres, mi amor, pero eso le sucede a las mujeres con todos los deportes. Cuando es fútbol, pues tampoco saben qué diablo pasa un pocotón de pierna y pelúo corriendo detrás de un balón. Según ese comentario, para ustedes las mujeres son una partida de taradas que se dejan engañar hasta con su propia sombra. Pues están muy, pero muy equivocados porque aquí los tarados son otros. Anda, ¿ustedes oyeron eso? Mencha como que tomó la cosa muy a pecho, ¿no? El día que menos espérete resulta metía en política. ¿Ve que te lo digo? Bueno, brindemos porque así no sea. Con Mencha de alcaldesa en Cartagena las murallas no durarían un solo día. Si no, pregúntemelo a mí que yo la conozco. Ay, papá, no te jantes. Tú no me conoces bien. Nadie en esta sala puede decir que me conoce ni un poquitico. Hola, amigo. Como no llegabas, pues yo empecé. Con lo que me metí esta mañana quedé repleto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara de disgusto? Tú sabes de lo que me enteré hace un rato, papá. El facto es que el doctor Lavalle le brindó una fiesta a Javier Ramírez y que fue el pedazo de medalla que le dieron ayer. ¿Y quién te lo dijo? El gallero maluco de don Pancracionado que también anda por aquí. ¿Dónde? Si salieron echando pinta y cogieron un taxi aquí mismito en mis narices. Ay, Sia. Es raro que no nos hayan invitado porque tú eres tanto más campeón que el Ramírez ese. Pero tranquilito, mi hijo. Si lo que quieres es fiesta, pues todavía estamos tiempo para armarla. ¿Armarla con quién? Con las peladitas corronchas esas que conocí anoche. No, hombre, ¿qué va? Yo lo que quería era estar con los Lavalle, brindar al lado de doña Susa y de doña Mencha la baila. Ay, mi hijo, cálmate, cálmate. Poco a poco se llega muy lejos. No fue hoy, pero va a ser muy pronto cuando te colores campeón mundial. Y entonces el municipio de Las Palmeras te rinde el homenaje debido, mi hijo. Ajá. Entonces ahora Cartagena tiene su campeón. Un momento. Cartagena no. El municipio de Las Palmeras. La típica discusión. Ahora todas las poblaciones de la costa empiezan a disputarse tu origen, Galito. Bueno, hay discusión que valga, niña Suá. Yo nací en Las Palmeras y mi tierra no la cambio por nada. Allá tengo a mi vieja, a mis amigos, el viejo Yerman, el viejo André, el capicape. Yo que esta pelea no gane plata, patrón. Pero cuando sea campeón del mundo, de verdad, voy a ser como Pambelé que apenas se hizo influyente y empezó a ganar dinero. Habló con el presidente y le dio luz a su pueblo y no solo luz, sino agua, alcantarillado y todo lo que necesite. Y después voy a hacer una fiesta que dure tres días y tres noches. ¡Epa! 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 Nunca más. ¿Y eso por qué, Matt? Jamás he debido pedirte ese favor. No sé por qué lo hice. Estuve muy imprudento con eso. No vengas a dártelas de digno porque me haces sentir muy mal, ¿ah? Es cierto lo que te digo. Soy sincero, créeme. Nunca antes hice eso en mi vida. Pedí dinero a una amiga. Nunca lo hice. Estuviste muy bien. Dijiste lo que debías. Pero si ese dinero no era para ti. Era para don Cigarrito Páez. Aún así yo no tenía derecho. Perdóname, Matt. Ahora me doy cuenta que fui muy dura contigo. ¿Dura no? ¿Verdad? Estuvo perfecto. Perfecto no. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. ¿Quieres saber lo que sucedió? ¿Me dejas explicarte? Really, it's okay. Really. Yo armé viaje desde Cartagena solo por ti. ¿Por mí? Ajá. Cuando Menchi me contó que te había encontrado aquí en Bogotá, me sentí tan emocionada. Tenía ganas de verte, de hablarte. Esa noche no dormí pensando cómo sería nuestro encuentro. Las frases que me dirías tú, las que te diría yo. Entonces le propuse a Menchi que nos viniéramos a escondidas. Así ella estaría con Cayito y yo contigo. Tenía tanta, tanta ilusión de verte. Pero justo esa noche te encuentro acompañado con la gringuita esa del diablo. ¿Y qué gringa? Ah, Patty. Pero ella es solo una amiga. Uy, pero esa noche estaban melosísimos. Entonces tú creías... Me puse celosa, sí. Y no maté a tú, Patty, porque no tuve con qué, pero lo hubiera hecho de buena gana. No. ¿Y tú por qué no me mencionaste todo eso antes? Bueno, ya te lo expliqué. Entonces, ¿qué? ¿Quieres la plata? ¿Plátano? Ahora lo que quiero es otras cosas. Déjalas picadas sobre la mesa, Dianita. Bien, niña Susa. Bueno, gallito, y ahora que ganaste el título, ¿qué más cosas tienes que hacer, ah? Lanzarme al profesionalismo. Eso digo yo. Lo que pasa es que no hay plata ni patrocinadores. Por patrocinador no te preocupes, muchacho. Yo ya dije una vez que si tú te hacías campeón nacional, era capaz de vender la gallera para invertirla en ti. ¿Y esa propuesta sigue en piedra? ¿Pacaso? No, claro, muchacho. ¿Por qué crees que lo estoy diciendo ahora? Siguen saliendo motivos de brindis. Salud. Salud. A ver, ¿cómo te parece esta picada? Anda, Susi, te luciste. Espérate para ver. ¿Y este qué? ¿Qué sobrullé? Gracias, doña. Bien, y ven acá. Dime una cosa. Ahora no, estoy ocupada. Tú no te mueves de aquí hasta que no me expliques por qué saliste corriendo cuando te di lo del peladito. Porque tú entendiste mal las cosas, gallito. ¿Cómo así que entendí mal las cosas? ¿Cómo es eso que el peladito es mío? Yo sí estoy esperando, niño, gallito, pero no es tuyo. Entonces, ¿de quién es? Ahora no te lo puedo decir. O me lo cuentas ahora o armo un escándalo aquí delante de todo el mundo para que todo el mundo se entere de este enredo. Por favor, no, que aquí nadie sabe nada. Entonces, ¿de quién es? De Quique Lavalle. Por favor, no se lo digas a nadie. Diany, trae un poco de hierro, mija. Yo no me imaginé que las vainas fueran así. ¿Qué? ¿Usted por qué me está mirando así, niña Menchi? Por nada. Usted entendió mal. Fue injusta con lo que dijo. Además de hipócrita, cínico. Ni hipócrita ni cínico lo dijo que está esperando Diana, ¿no es mío? Ah, no, entonces, ¿de quién es? Pregunto se lo haya para que vea la sorpresa que se va a llevar. Ni desocupada que estuviera para ponerme con semejantes interrogatorios. Menchi, abre la puerta, mi vida. Ya voy, mami. Buenas noches. Arturo, sigue adelante. Buenas noches, mi hijo. Estamos en una reunión sui generis, como te darás cuenta, y te voy a presentar don Pancracio Esnao, un gallero vecino de nuestra finca de las Palmeras. Mucho gusto, Arturo San Clemente. Arturo San Clemente. Así no se llamaba su mediquito Pichu. Este es el verdadero Arturo San Clemente. Un hombre encantador que conocimos ayer. Permiso. Da frega. Ahora sí no entiendo este merequetengue. Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo con esa sangre de aventurero y de soñador que como tanto se fue de aquí pa' buscar fortuna por la esperanza de ese importante pa' su región. Ángeles Tuela y un acordeón fueron su amuleto los que le daban la fortaleza para ganar. Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo y desde entonces la gente al flecha así lo llamó. Yo voy a triunfar yo seré el mejor yo seré el orgullo de una raza humilde pero que tiene un gran corazón voy a demostrar que no hay otro igual romperé frontera.